Buenas noches a todos, buenas noches a todos los conectados en este miércoles por la noche. Ustedes saben, es un día especial para nosotros siempre, yo siempre hablo mucho acerca de eso. Es un día espectacular. Para mí es el día más esperado de la semana porque es el día que nosotros realmente aprendemos de las personas que tienen los resultados, que escuchamos las historias de la gente que nos puede enseñar lo que debemos hacer, pero principalmente lo que no debemos hacer. Entonces es muy importante estar conectados todos en la noche. Entonces envía, saca una foto ahí, envía un pantallazo a tu grupo de WhatsApp. Muy importante ese, publica, promociona. Es muy importante promover lo que es los eventos semanales, ¿ok? Entonces realmente es muy, muy importante hacer eso. Yo quiero aquí pedir a los que puedan, obviamente a los que no están haciendo nada indecente, que por favor prendan vuestras cámaras, ¿no? Por favor que prendan vuestras cámaras para que nosotros los podamos ver, ¿cierto? Pero obviamente si no están haciendo nada ilegal ni nada indecente, entonces puedan aparecer, ¿no? Muy importante, muy importante eso. Déjame ver aquí cómo está este chat, las personas que están escribiendo ahí en el chat. Muy importante. Buenas noches ahí a Daniela, a Andrés Vázquez. Buenas noches. Bienvenidos todos a este evento, ¿ok? Muy, muy esperado. Bueno, mis amigos, yo hoy, en la noche de hoy, nosotros tenemos un invitado realmente de lujo, ¿ok? Realmente un invitado de un nivel muy alto, un nivel muy alto, muy alto, muy alto. Tanto de PIN como también en liderazgo, una persona que fue responsable también por el pionerismo dentro de Colombia, una persona que cuando yo lo conocí, él era diamante. Cuando yo lo vi por primera vez, fue en un evento en Bogotá, un evento que ya tenía ahí mucha gente ya cuando empezamos. Y realmente este tipo es una máquina de crear diamantes, diamantes élite y superiores, ¿no? Realmente espectacular. Muy, muy, una persona muy dinámica, una persona muy directa, dueño de una humildad impresionante. Y de verdad que para mí es un honor, es un honor tener a Juan aquí con nosotros en la noche de hoy. De verdad que es un honor porque yo sé que Juan hace HND igual que yo. Yo me identifico mucho en Juan porque hacemos HND con el corazón. Obviamente todos aquí, todos en la empresa tenemos aspiraciones financieras, obvio, eso es obvio. Todos que están aquí conectados tienen aspiraciones financieras y eso está bien porque pues no somos Cruz Roja. Pero yo creo que el motivo principal por hacer HND jamás puede ser el dinero. No puede ser el dinero el motivo principal, el motor principal de este negocio. Y Juan es un tipo que hace el negocio con el corazón y eso a mí me gusta mucho. Así que no le quito más tiempo. Y Juan, de verdad, hermano, gracias, gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Gracias, Andrés y Tachi, como siempre, por la gestión de este evento. Siempre es Andrés que habla con la gente, ¿no? Y él me pide, Daylon, ¿quién vamos a llamar esta semana? Y yo hablo, tú llamas. O sea, tú verás ahí, hermano. Usted está delante de eso. Entonces, de verdad, Andrés, muchas gracias. Tachi, muchas gracias. Y Juan, muchas gracias, hermano. De verdad, en nombre de todo el equipo, mi gratitud contigo es inmensa. Gracias, de verdad. Yo sé que tú tienes una agenda complicadísima, pero sacaste el tiempo para estar con nosotros compartiendo. Entonces, bienvenido. Que Dios te bendiga. Cuentas conmigo para lo que necesites y la sala es tuya. Daylon, mi hermano, muchas gracias por esas palabras. De verdad, que no me esperaba que un titán como tú me diera una edificación tan bonita como esa. De verdad, valoro mucho esas palabras y total admiración también por ti, mi hermano. De verdad, muchas, muchas gracias por lo que me compartes. Y pues, Andrés, Tati, muchas gracias por esa invitación. Andrés también ha sido un hombre de mucho aporte para nuestra organización. Ha estado en los momentos que más los hemos necesitado y con toda su coherencia también nos ha dado mucho aporte. Así que, hermano, para ustedes, de corazón, lo que necesiten siempre, pueden contar conmigo. Y bueno, la idea de hoy es poder dar un poquito de mi visión de GinoD, qué es lo que yo hago aquí, por qué entré a este negocio. Y bueno, de pronto también dar un poco la palabra que me dijo Daylon y el por qué hacer un negocio de eso. Y creo que ahí es donde tenemos que arrancar, muchachos. Y es entender que los negocios en la vida y todo, por todo lado, se puede hacer dinero. Por todo lado puedes generar ingresos. Pero hay poquitos negocios que te van a llevar a la excelencia, pero tienes que encontrar un propósito. Quieres encontrar algo, por qué lo vas a hacer, por qué quieres esto. Y quiero contar un poco de mi historia. De pronto, ese es el proceso que uno va viviendo. Uno no vive un proceso dentro de un negocio cuando entra, sino que creo que desde que uno nace y empieza a tener experiencias en su vida, empieza a vivir un proceso que lo va enrutando para llegar a cierto lugar. Y creo que todos tenemos que empezar a encontrar eso, a entrar dentro de nuestro interior y ver qué pasó acá. ¿Por qué yo estoy dentro de este modelo? ¿Por qué llegó H&E a mi vida? Yo creo mucho en que H&E no es una casualidad. Eso no llegó así porque, ay, si Valentina me llamó un día y me insistió para que entrara a H&E. No. Yo creo que H&E tenía que llegar a mi vida por una razón, por un motivo. Yo lo tomé con el corazón, como dice Daylon. Qué rico que compartimos esa pasión por este negocio. Y pues por algo estoy acá. La visión sigue. Se han ido personas. Se van siguiendo personas del equipo. Se han ido otros equipos. Se han hecho propuestas indecentes, ilegales, incluso como lo está diciendo Daylon, para los que no tenían la cámara prendida. Pero creo que la fe está intacta y la visión está muy clara. Y eso es lo que quiero compartirles hoy. Y por qué H&E es una compañía que realmente tiene una fuerza diferente. Por qué H&E puede realmente ser con tu vida una vida mucho más bonita, más extraordinaria financieramente. y fuera del ámbito financiero también. Entonces, bueno, les voy a compartir unas imágenes rápido para mencionarles quién soy yo. Yo me llamo Juan Esteban Bustamante. Soy de Medellín. Viví en Bogotá desde mis tres años hasta mis 19, 20 años que me fui a vivir a Estados Unidos. Vengo de una familia de empresarios. Mi papá ha sido corporativo en grandes empresas. También ha sido dueño de empresas y tiene una empresa ganadera también aquí en el Magdalena Medio, que es uno de los ámbitos y campos que me encanta, que es el agro, la ganadería y los caballos. La foto que les muestro es como emblemática de eso. Desde muy niño estoy metido en un mundo tanto como un poco elitista en el tema de la equitación y los caballos de salto, pero pues fue un tema de que toda la vida ha sido muy apegado a los animales. No sé si por ahí ven un montón de animales que tengo atrás. Otro día hablaremos de ellos. Y pues bueno, nací en una burbujita muy hermosa, muy linda, donde todo era perfecto. De mi casa a las fincas, de las fincas al colegio, al colegio a la unidad donde vivía con mis padres, al club deportivo a hacer equitación. Era algo muy bonito. Pero pues pasando el tiempo, entendí que la vida no era como, se la pintan aún. Y por eso quiero empezar por acá. Creo que muchos de los que han visto algún evento mío han visto estas fotos. Saben que esos tatuajes no son de gratis. Yo condenado joven, muy joven, pues tenía una vida perfecta. Pero pues a través de los viajes con mi padre a Estados Unidos y eso, me enamoré de un deporte que es el skateboarding, que pueden ver ahí que estaba brincando en una patineta. Y pues esa era la casa donde vivía con mis padres en Bogotá. Y pues conocí la calle, conocí a través de ese deporte. Me fui desarrollando en él. Empecé a entender que podía salir ya a la calle a practicar mi deporte un poco más profesional. Y me di cuenta pues que las personas con las que me empecé a rodear no tenían la misma calidad de vida que yo tenía. No eran ni mis amigos del colegio, ni mis amigos del club, ni los amigos que viven en el mismo condominio donde yo vivía. Y que la gente no tenía la misma posición social que de pronto yo tenía. Y creo que ahí viene lo que Daylon decía. Y es, busco un propósito. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué me llevó a mí a la cabeza a pasar del niño bien, de casa, de club, de colegio, a ser el que está al lado derecho, con la cabeza rapada, la cresta azul, lleno de tatuajes, en la calle, con la ropa rota, destruida? ¿Por qué pasó eso? Y fue un factor muy fuerte. Y es que yo no toleraba ver que mi casa tuviera una nevera llena, mi papá y mi mamá junticos, esperándome con amor, con pasión, trabajando, una pademilla tan bonita, y ver que mis amigos no tenían ni para comer en el día. Que si les rompían los tenis, los cogían a correa, y si a mí se me rompían los tenis, pues no importa, mi amor. Esta semana compramos otros. Estás haciendo tu deporte, pues es inversión. Entonces, entender que había esa desigualdad, para mí fue muy fuerte. Y yo, pues, pucha, no. Y bueno, la adolescencia, las malas influencias, la calle, me llevó de pronto a tener unas conductas y unos pensamientos muy fuertes. Y siempre he sido una persona de pensamientos muy radicales. ¿De dónde va? Voy y tengo que sacarlo por donde es. Y me enamoré de ese criterio de querer hacer un cambio social, pero lo hice desde la inmadurez, desde la ignorancia y desde la rebeldía. Por eso entendí en esa época que toda decisión que uno tome con radicalidad va a generar un impacto muy fuerte en la gente que te rodea. Y si ustedes ven esa decisión que yo tomé ahí, bueno, ahí estoy omitiendo una foto que tengo en otro cierre, pero no la quise poner aquí para no desedificarme mucho. Estoy rodeado de otro grupo de amigos que eran mis amigos más cercanos y todos con sus crestas, todos borrachos, todos mal, y todos eran niños estrato 6. Entonces yo empecé a pensar eso. ¿Cómo una persona que entró a influenciar dentro de otras puede ser una manzana? Podría que pueda podrir totalmente un entorno. Pero mi padre siempre me decía, no sé si tengo la siguiente foto que es, sí, esta. Y siempre me dijo eso. Juancho, ¿vos tenés una causa, sí o qué? Vos sos punquero por ideales y tenés tanta visión por tales cosas. Pues hermano, te tengo que decir algo, así te suena de brusco, pero si no te salvas vos, vos no vas a salvar el mundo. Creo que si vos querés ser una persona de un impacto social bonito, primero tenés que ser vos el ejemplo para que la gente quiera estar como tú. Por eso me decía esta frase de Avión, que primero te salvas tú cuando estés respirando bien y tengas ya la tranquilidad, puedas ayudar a los demás. Eso siempre me lo dijo mi padre cuando estaba en esa época de rebeldía. Él poco hablaba conmigo pues porque no tenía causa. Yo pues estaba muy loco en esa época, pero esas sabias palabras de él me llevaron a mí a tomar una decisión radical cuando cumplí los 20 años después de mucho tema de drogas, de calle, de peleas, de demandas, de cosas. Toqué fondo ya muy fuerte y pues bueno, tomé la decisión de salir de todo eso. Me fui a vivir al exterior para alejarme de todo lo que tenía, hacer un cambio personal y ya empecé pues digamos como a buscar otro camino muy diferente. Cuando salí de eso, pues como les dije, la principal fuente de mi mente era tengo que ser la mejor versión de mí mismo porque si yo no cambio yo mismo, yo no voy a poder ayudar a otras demás personas o inspirarlas a eso. Entonces cuando volví a Estados Unidos, yo estudié allá, pues terminé mis estudios allá, yo soy administrador de empresas. Cuando volví, pues me dediqué a mi cuerpo, a entrenar en el gimnasio, a alejarme de las drogas, de la calle, de la fiesta, a rodearme de personas que aportaban. En esa época conocí a Felipe Jiménez que muchos de ustedes lo conocen, triple diamante de esta compañía hermosa en la que estamos que ha sido mi mejor amigo hace más de 10 años. Empezamos a enfocarnos en un tema físico, montamos emprendimientos, él me metió al mundo del modelaje por ahí en una época en que yo para modelo no sirvo pero pues ahí más o menos nos metimos. Yo tenía una empresa, una inmunizadora de maderas, tenía unos depósitos de materiales de construcción en la zona donde mi papá tiene las fincas ganaderas, administré las fincas de mi padre. Bueno, incursión y negocios, empecé a buscar mucho, mucho, mucho ese tema bonito de cómo puedo aportar a la sociedad con algo mejor, cómo puedo ayudar a las personas, cosas de la vida. Vendí mi empresa grande que era pues la inmunizadora y el tema de depósitos y me fui a vivir otra vez a Estados Unidos. Allá monté un tema de compra y venta de motos de alto cilindraje, incursioné en negocios digitales, empecé a hacer forex, empecé a jugar con criptomonedas en el 2016, 2017, cogí la subida del bitcoin, pasaron muchas cosas, me enamoré del tema del agro toda la vida y pues seguí haciendo vaquería, etcétera. Hice muchas cosas y fueron casi 10 años, 9 años de reinventarme muchísimo entre mis 19 y mis 28 años haciendo todos los tipos de negocios que me pudieran generar una estabilidad económica y pues que me pudieran llevar a ser esa persona ejemplar que siempre había querido ser y pues no que dijeran ay no, ahí está el hijo del empresario Andrés Bustamante que de tal cosa sino que pudieran decir Juan ha construido su nombre, está haciendo algo bonito por él y bueno, dentro de tanto sancocho de cosas que yo hice por eso puse este colaje aquí lleno de cosas conocí la industria del network marketing la conocí hace 7 años 8 años ya exactamente 8 años a través de una compañía que se llama Gano Excel no sé si ustedes la conozcan pero es una empresa que para mí ha sido una escuela impresionante una escuela muy bonita y fue lo que me abrió la mente a mí esta industria lo que me mostró que el network marketing era un modelo de apalancamiento pero que en ese apalancamiento iba a haber un gana-gana que si tú ayudabas a otros a ganar tú también ganabas y que si tú le dabas una visión correcta a una persona y se enamoraba tanto de ella ella podía cambiar su vida y ahí yo me enamoré de esta industria tanto así que me empeviculé de una forma tan impresionante muchachos que me fui de lleno a entenderla analizar de dónde salió la industria me leí un montón de línguas raros unas biblias de ese tamaño de multinivel entendí que amo y que era multilagio y que después se transformó en un sistema educativo para el mundo entero y bueno me empeviculé con el tema del network marketing ahí empezaron las empresas de matrices forzadas a llegar a la vida empezaron los pirámides en esa época de criptomonedas las binarias tan famosas que ahí perdí un dinero también y bueno me empeviculé mucho y ahí en esa época cuando yo me enamoré de la industria del network marketing tuve que tener una pues iba a ser una elección muy fuerte en mi vida ya mi negocio que era mi base principal que es el que llevé todo ese tiempo que era el tema de los inmunizados estaba en su madurez financiera más alta en el tiempo que lo tuve y pues estaba muy bien económicamente pero estaba ya muy rayada mi cabeza con esta industria estaba diciendo pues pucha yo a través del network marketing aparte de que puedo ayudar a otros a construir me quito los chicharrones logísticos me quito los chicharrones de todo el tema de impuestos me quito todo el de contrativo y despidar personal el de inventarios me quito todos los temas no pucha me quito tanto chicharrón y puedo generar igual dinero y puedo generar estilo de vida y puedo ayudar a otros entonces yo me empecé a enamorar demasiado de esta industria y llegó el punto en el que yo llegué a Bogotá a la casa de mis padres en esa época todavía vivían en Bogotá y le dije a mi papá papá yo voy a tomar una decisión muy grande voy a vender mi empresa y me voy a dedicar a ser multinivel me enamoré de Gano Excel quiero que pues que respetes mi decisión y y bueno pues voy a dedicarme a la industria del multinivel y en ese momento mi papá me sentó en la mesa pues en el escritorio y me dijo ven Juan vamos a hablar quiero que seas inteligente antes de tomar una decisión quiero darte un consejo tú veras si lo tomas o lo dejas pero quiero que tú seas muy 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 honesto contigo con lo que te voy a decir me dijo Juan todas las empresas sea la que sea sea Gano Excel sea Herbalife sea Amway sea For Life sea Fusion sea la que sea hacen exactamente lo mismo que hacen Coca-Cola Postobón Alquería Alpina Nutresa cualquier empresa no sé si aquí hay personas de Brasil allá habrán empresas igual de esas se está hablando de empresas grandes productoras aquí en Colombia pues simplemente si tú haces un comparativo lo mismo son empresas gigantes que simplemente quieren poner su producto en el mercado ¿cuál es la diferencia entre la empresa en la que tú estás que se llama Gano Excel y las empresas en las que yo en esa época mi papá era el presidente de Alquería que como Alquería que está llegando al mercado es que simplemente ellos te usan a ti como modelo de mercader o sea que tú eres una sola área de una empresa así de grande eso es lo que yo quiero que ustedes vean hoy muchachos eso fue lo que me hizo entender de que yo no quería seguir en una compañía donde había un producto muy bueno extremadamente bueno porque incluso de vez en cuando por ahí que aparecen yo me tomo un cafecito de Gano Excel pero no era comercial y como yo aquí involucro los sueños de la gente como yo aquí involucro la vida y la decisión de otra persona involucro el dinero de un tercero que yo lo llené de ilusiones para ser parte de un equipo pues yo no puedo vender a la gente algo con lo que yo estoy seguro que probablemente no va a poder cumplir esas cosas y eso fue lo que yo veía yo tenía un equipo muy grande en Gano Excel porque es binario de librería o sea que el derrame eso empieza a llegar gente por todo lado y uno tiene un equipo gigante eso se vuelve una locura que uno muchas veces ni se da cuenta cuando tiene tanta gente pero la gente no cobraba la gente no tenía un plan de compensación sólido no tenía realmente una estructura fuerte y yo vi que eran empresas que era el factor común no estoy hablando solamente de Gano Excel sino del multinivel en general cuando llega a un país como el nuestro donde los productos son tan exclusivos tan raros y tan costosos que por más que queramos necesitamos una fuerza comercial impresionante para poder mover los productos en un mercado y por eso usan el modelo de network marketing para hacerlo porque el producto no tiene capacidad de posicionarse en Colombia un café de 80 mil pesos la libra no tiene viabilidad acá igual que un té de 120 mil igual que las papeleticas de 300 mil es que si usted no puedo mencionar empresas son muchísimas son buenas sí son legales sí son impresionantemente aportantes para la vida de la gente en el tema educativo sí pero no comercialmente no son empresas coherentes para uno desarrollar un negocio futuro entonces pues ahí investigué mucho analicé mucho esa parte no quise continuar con redes de mercadeo porque sabía que para poder ganar tenía que hacer una labor comercial toda mi vida y para que el producto se vendiera tendría que hacer un culto realmente religioso prácticamente entre un producto entonces no quise hacer más network marketing no quise hacer nada me alejé de la industria seguí con mis negocios y en el 2017 y 18 como les dije hice una estupidez vendí todo me metí en pirámides de criptomonedas perdí quedé en pañales quedé en cero quedé con una mano adelante y otra atrás por una estupidez financiera que cometí de no ponerle freno a mi inteligencia emocional también quiero hablar un poco de eso muchachos hay que ser muy muy aterrizado con las finanzas y con las inversiones que hacemos porque muchas veces no nos medimos y les pasa lo que me pasó a mí y quedé en una crisis impresionante en esa crisis yo monté una pequeña empresita con Carol que no sé si la ven por acá es esta niña que está aquí en la mitad que era una productora de comida saludable y pues con eso nos estábamos sosteniendo literalmente para vivir porque estábamos en la peor situación financiera ustedes no se imaginan qué es pasar de estar en el top de tu vida financiera de estar creyéndote el hijo de Donald Trump o sea creyendo que estás en la gloria financiera con camioneta para viajes cada ocho días lo que quisieras apartamento lujoso todo último modelo y un momento a otro en una cocina produciendo vacamole salsa napolitana ocho horas pegado ahí con las manos como unas pasitas arrugadas de tanto bolear ahí producción y hágale por la noche a repartir en el carro que me tocó bajarme de estrato a repartir cosas por Tom Medellín entonces digamos que fue una época muy frustrante financieramente y en esa época pues nos mostraron Ginobé y eran insistentes Valentina Ortiz que es nuestra patrocinadora era insistente muchachos viene algo de Brasil yo ya estuve allá en una convención me llevaron eso es impresionante mucha gente ganando y yo no estaba loca me va a enredar con el multinivel otra vez no 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 nosotros le decíamos que no yo decía Carol Carol no la escuche esa vieja nos va a enredar enfoquémonos en la empresita esto lo sacamos adelante no 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 escuchemos esa vieja que pereza el multinivel yo ya sé que esa vuelta no sirve porque Carol en la época cuando yo estaba en Gano Excel ya entró otra empresa que llamaba GoFile y porque yo había analizado todo yo le decía Carol eso se va a caer por esto 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 y a los tres meses de que le dije eso boom se cayó esa compañía y se apeló entonces yo le decía a ella los argumentos Carol mira en ese negocio no hay empresas coherentes no hay forma no hay posicionamiento eso es meter gente y ya y hágale y no eso realmente es una pirámide no 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 y yo no la dejaba y un día obligado yo llegué a un hotel aquí en Medellín así literal yo estaba así sentado bravo a mí me ha hablado el mar me saludó Anilo Peixoto no sé si lo conocen acá Anilo Peixoto nuestro upline hola Juan ¿cómo estás hermano? así hablando en portuñol y yo ¿qué hubo? serio bravo yo estaba ya así cruzadoras no me quería soltar las manos estaba así tensionado 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 yo no quería moverme y y Anilo empezó a hablarme estaba ahí Daniel Corrales que es el upline del patrocinador de Valentina y Anilo nos decía Juan hermano tú que estuviste en Gano Excel porque Valentina le había contado escucha esto hermano y yo sentado yo hermano a mí no me interesa el multinivel yo los voy a escuchar pero pues por decencia les decía así en la cara y y bueno pues me solté un poquito porque Anilo empezó a contar que era una empresa latina él empezó a decir que era una empresa de productos cosméticos y productos de bienestar y productos empezó a mencionar muchos segmentos y yo bueno aparte de eso empezó a decir no que son costos normales tenemos más de 10.500 diamantes en Brasil yo qué empezó a decir hermano tenemos tenemos cosas muy locas en Brasil esta empresa ha creado muchísimos millonarios yo soy un pelado de 27 años mira yo me gano 160 millones de pesos y yo ¿qué? o sea usted 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 yo veía a Anilo un niño flaquito chiquito en esa época era más chiquito de lo que es ahora yo no sé Anilo ha crecido como con el imperial como que le creció la barba y se puso como más como más pintoso más bonito el hombre pero era más chiquito más flaquito y yo escuché yo me empecé como a hacer muchas preguntas sobre sobre lo que él me mostraba y yo yo les dije a los hermanos bueno hagamos una cosa mañana hablamos me fui para mi casa y ta internet de una que es Grupo Guinoé y el portafolio yo dije pues pucha esto es como un Eibon pero con un plan de pagos grande y como a mí me encantaba el tema del análisis de los planes de pagos eso no es binario pero tampoco es un nivel pero tampoco es un híbrido progresivo tampoco es una matriz cerrada esto que es este plan de pagos que fue pucha si bueno de liderazgo que si creas diamantes bajos niveles y tienes más porcentajes por otros y te cobras en un nivel del otro y yo empecé a mirar todas esas cosas y yo pucha esto que es porque yo veía videos de Daniel Uchoa que fue lo primero que vi me conecté en YouTube y los únicos videos que yo veía en español eran de Daniel Uchoa entonces yo empecé a ver todos esos videos de Daniel Uchoa esa noche yo esa noche no dormía el otro día me dio diarrea me dio vómito no podía pensar y yo pero ¿será que esta vuelta es verdad? ¿será que la vida me puso esta oportunidad por algo? no sé y yo no pues de malas papá quiero hacer un multinivel estoy embaladísimo necesito que me prestes 2 millones 500 2 millones 700 que estaba el computador en esa época padre necesito que me prestes 2 millones 700 voy a arrancar un negocio yo te los pago unos días es con network marketing y me dijo no hermano vos estás quebrado y te vas a poder agüedonear con esas cosas no 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 ponete en serio ponete en serio yo papá pero es una empresa muy buena y le quería mostrar y yo papá no 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 ponete en serio ponete a trabajar si quieres pasar mojas de vida yo las mando a algún lado pero no no me dijo que no después fui donde mi mamá calladito escucha no 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 Juan yo si no es la aprobación de tu papá no puedo sacar plata de acá de malas hermano que pena contigo pero no y yo fue mal y yo bueno se le digo a la gente que esto es un multinivel no me vas a creer entonces me fui para donde un tío que hace mucho novedo y le dije vea tío ¿sabe qué? hay una empresa brasilera ah bueno y eso fue otra herramienta que usé que me mostró Daniel Corrales en esa presentación y era que había ganado el premio como mejor empresa del año sobre Natura y todo eso a mí algo se me iluminó en la cabeza ese día por la noche y fui donde un tío y le dije hermano vea esta empresa es la número uno cosmética brasilera ¿usted conoce Natura? claro Juancho la abuelita lo usa todos lo usan y yo bueno hay una empresa que es mucho más grande que Natura y que si yo hago una compra mayorista va a tener un 100% de ganancia es mucha plata présteme esa plata que yo se la presto y yo se la pago en 20 días y así fue mi tío me prestó una tarjeta de crédito con eso yo la rayé calladito nadie se enteró y empezamos con todos los poderes dentro de este negocio y pues no sé a mí algo algo desde que desde que salí de esa sala con Danilo y con Daniel Corrales algo me empezó como a correr como les dije mi segundo día tuve todo el día diarrea y vomito hasta que no pagué ese combo top yo no estaba tranquilo y empecé mi primer mes un mes en el cual yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando pero creo que la gente que me rodeaba creía que yo estaba loco que son todos los muchachos que ustedes ven en esta foto que fue mi primer equipo ese fue el equipo que conformé mi primer mes con el que llegué a Rango Zafiro era un poquito más de personas con un cheque en mi primer mes más o menos de 3.700.000 3.800.000 como Zafiro tuve 7 directos y varios indirectos los cuales me llevaron al Zafiro en mi primer mes y hijo de madre eso fue de que no parábamos o sea nos sacaban de oguedo a las patadas a las 11 de la noche que es un centro comercial aquí en Medellín de estar trabajando ahí el siguiente mes al ver el resultado que yo tuve y tuve un oro en el equipo y dos y tres platas creo que fue el resto de los muchachos que estaban con nosotros se desesperaron por querer tener el resultado de Zafiro y el siguiente mes brum duplicamos y logré Rango Diamante y eso para mí fue como uff y eso empezó a llenarme a mí de una creencia impresionante y tuvimos un ritmo de trabajo muy bonito empezamos a sacar diamantes como decía Ailon en pueblos en municipios en veredas eso fue una cosa loca ese primer año nuestro empezamos a crecer mucho aquí hay unas fotitos pues del crecimiento inicial bueno aquí también hay personas de otros equipos de esta foto que eran unos muchachos con los que trabajábamos que eran aquí un equipo amigo aquí en Bello Antioquia de otra línea pero esos otros equipos si eran de abajo éramos nosotros creciendo buscando en centros comerciales en restaurantes en bares en donde fuera nos íbamos a presentar empezamos a tener una cosa de locos y quiero hacer una mención muy fuerte al momento en el que estamos porque yo tuve un resultado tan importante de pronto sin querer queriendo porque yo arranqué con arranque explosivo y en este momento la misma compañía nos dio una promoción muy fuerte de 90 días que si la sabemos aprovechar vamos a llevar nuestro negocio a otro nivel y yo sin querer queriendo solamente a costa de la emoción y de la como de la pasión que sentía por hacer esto me di cuenta pues que que es exactamente lo que el ciclo nos dice mete 6 directos o más construye un equipo de 26 personas mínimo en 3 niveles eso mismo que pasó yo me puse a analizar mi plataforma de lo que pasaba en esa época eso fue lo que yo hice hice un arranque explosivo y logré el diamante en menos de 90 días solamente en 60 días en 2 meses y así mismo salió el diamante de Felipe en 3 meses en los mismos 90 días al mismo tiempo sacamos otro diamante también en el equipo y a los meses siguientes entró el diamante de Sebastián o sea que simplemente de un arranque explosivo salieron 4 diamantes entonces yo les puedo decir que eso es una estrategia muy 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 real pero bueno todo tiene un valor también un poco más sentimental y quiero mostrarles esta foto que hace parte de nuestra línea de auspicio pues ahí está Danilo Peixoto Tiago Brito Danilo Uchoa está Roberto López que son imperiales pues elite imperiales imperiales dos estrellas de Manaos Brasil y de Brasil y son personas pues que a nosotros nos pues a mí me inspiraron mucho porque así aquí está Danilo los que no lo conocen Danilo no sé si ven el cursor que estoy moviendo la pantalla es este que estoy aquí resaltando con el cursor que es un muñequito con unas orejitas así chiquitas y unas gafitas raritas ese muñequito es Danilo y ese muñequito Danilo fue el que me estaba hablando en esa sala y me dijo Juan hermano yo ojalá pudiera poner mis ojos en tu cara para que tú pudieras ver lo que yo he visto y eso me decía ese man toda la reunión porque como él no se sabía expresar muy bien en español él usaba ese término muy seguido y era vamos ojalá pudieras tener mis ojos para ver lo que yo he visto y todo el tiempo decía eso en esa reunión y me mostró estas fotos que ellos simplemente con una decisión lograron pasar de ser unos jóvenes de bajos recursos con una calidad de vida muy común en Brasil estratos uno, dos, tres personas de muy buenas expectativas de vida a ser personas con vidas extraordinarias a ser personas con vidas que realmente inspiraban que motivaban a la gente a poder entender que un negocio de esos podía cambiar sus vidas y esta frase él siempre no la decía y él la puso en esta foto ahí estaba en su audit antes de venir a Colombia que es el multinivel es una herramienta simple y accesible que cualquier persona puede usar para cambiar su realidad y yo confirmo totalmente eso o sea dos millones de pesos para uno montar un negocio que te puede cambiar la vida no es nada es plata sí pues como les dije yo estaba embalado hasta la peluca pero pues me tocó ir a conseguir y me los conseguí por allá prestados dos millones de pesos para mí en mi realidad actual en el momento que arranqué en el negocio era un billete largo porque yo estaba produciendo guacamole y salsas orgánicas en una cocina a mí eso era mucha plata pero yo sabía que si no los tenía alguien los tenía y los podía apalancar porque yo lo que iba a hacer era comprar productos y si yo me ponía la 10 yo me ponía la camisa bien puesta y salía de esos productos en menos de 15 a 20 días pagaba la deuda la persona quedaba feliz conmigo si me cobraban intereses no importa se ganaban unos pesitos extra pero yo quedaba con una empresa de por día muchachos yo había generado más de 850 millones de pesos en comisiones yo ni siquiera saqué un peso en mi bolsillo para invertir por eso esa frase que dice Danilo es demasiado importante o sea una herramienta simple y asequible ¿quién no puede conseguir dos millones de pesos? yo sé que no es mucha plata si uno los tiene pero nos puede conseguir una cooperativa un banco yo tengo una niña en Malambo Atlántico en mi equipo estrato uno que pide a tres prestamistas de 750 mil pesos y con esos tres prestamistas logró entrar con intereses al 20% y hoy es una de las niñas que está proyectadas al diamante en mi equipo en la costa estrato uno entonces cuando uno ve la limitante es acá no es la billetera la billetera no importa tú no tienes que tener plata tienes que tener responsabilidad para devolverla porque si no si te embalas y si estás embalado por todo lado pues grave no vas a tener mente para hacer un negocio pero si te pones la 10 bien puesta y vendes ese productico recuperas tu platica la pagas te quedas con la ganancia te quedo un millón y medio para ti para me cacar en cositas o si eres inteligente para rotar en el negocio porque eso fue lo que yo hice yo eso lo reinvertí en mi VIP 600 del siguiente mes porque a mí me dijeron que si era VIP 600 solo por ser VIP 600 me iban a dar una cuota de participación que me pagaba el VIP 600 por ser diamante y como mi segundo mes fui diamante yo desde mi segundo mes a hoy me paraba de hacer mi VIP 600 entonces yo entendí que la ganancia que me quedó el producto pues la voy a invertir en mi VIP 600 del mes siguiente y hice mi negocio autosostenible entonces muchachos es muy interesante entender esa frase que dice Danilo porque si cambia realidades muchachos yo estoy embalado hoy en día pues tengo una vida muy diferente pero mírenlos a ellos y este video me inspiró mucho yo pensé que eso era mentira literalmente yo pensé que eso era no sé como como pantalla que hacían los líderes para que uno creyera que era pues que uno podía llegar pero por dentro yo tenía esa sensación de que de que sí se podía y este video a mí todo el tiempo me inspiró y eso me ayudó mucho a generar un crecimiento en mi negocio inspirando también a mi equipo a que soñáramos con este momento y se los quiero compartir para que ustedes visualicen lo que yo visualicé que ustedes se motiven como yo me motivé y que ustedes vean la visión de Gino de que trae para el mundo como la vi a yo en esa época que hoy ya la puedo confirmar pero quiero mostrarles este video me cuentan si tiene buen sonido o no si no me dicen y lo paro por favor me hacen Daylon Andrés y cenitas ahí en la cámara a su jornada hasta el suceso no va a ser fácil se va a pasar por obstáculos solo que se tiene que continuar se acha que viene aquí en un palco y recibir una BMW de gracia fácil o simple la BMW es de casa solo que el camino para llegar aquí no entonces usted necesita continuar la palabra chave va a continuar 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 la segunda No hay como explicar cuál es la sensación de estar aquí encima siendo reconocido recibiendo una premiación increíble gente, me dieron cargo si pudieron ver el video bueno y ese video a mi me llenó de mucha adrenalina siempre y entendimiento porque no sé si ustedes escucharon la primera frase o la segunda frase que dice Danilo y es el carro es gratis pero el camino para llegar aquí no no sé si ustedes escucharon eso muchachos en el multinivel las cosas no salen en un paquete de chitos aquí hay que trabajarlas aquí hay que lucharlas aquí hay que meter esto el corazón como decía Danilo al principio hay que meterle el alma yo no me gané el carro que hoy tengo que para mí hoy es una realidad no sé si ven aquí este letrerito que me mandó el liderazgo de nosotros como de reconocimiento cuando llegué a Blediamantelli ya tengo mi auto BMW, tengo una camioneta X4 ahorita se los voy a mostrar aquí rapidito así de chicanero qué pena que dime saltinas diapositivas que estaban como aquí está ya sé que mi rango de Blediamantelli e incluso Pipe también pues que es triple que me pasó ya los que lo conocen saben que ese man es una máquina pues pucha es imparable la determinación y disciplina de ese hombre también me ha enseñado muchísimo pero bueno ya hoy yo creo que lo que él dijo es verdad pero yo lo sigo diciendo igual que lo dice el carro fue gratis a mí me dieron un bono a mí me llegó a mi cuenta de ahorros con la comisión de GinoDESM es un bono que yo nunca en mi día había recibido tanto billete junto porque llegó mi bono del mes más el bono que me dan por el carro en un solo chequillo ahí pucha mi cuenta me va a matar la contadora que es todo este billete pero bueno eso pasó en un momento me llegó lo sentí lo vi fui a comprar mi carro como ven ahí tengo mi BMW y pues sí es verdad el carro es gratis pero el camino para conseguirlo muchachos estos dos años ha sido fuerte les voy a confesar algo el día que me entregaron ese carro no sé si ustedes me ven pero medio feliz pero no estaba tan feliz porque ese día uno de mis mejores amigos y líderes fuertes de mi equipo que muchos conocieron se fue para una pirámide bueno para otra empresa digital ese día uno de los pilares más grandes un man que me está dando 190 mil 200 mil puntos mensuales era Diamantelip que tenía equipos muy fuertes también que me estaba dando sí más o menos 180, 190 mil puntos mensuales se fue a una compañía digital ese mismo día pero ¿qué pasa? es normal él se fue pero continuamos ¿por qué? porque Daniel nos dijo eso y uno lo mostró en la visión muchachos el proceso no va a ser fácil los van a traicionar mucha gente se va a ir muchos van a desistir van a llegar por cuestas tentativas les van a ofrecer dinero les va a contar el día que a nosotros dos nos ofrecieron plata y posición en otra organización para irnos estábamos juntos y los dos dijimos que no y él se quedó calladito y el día de la entrega de mi carro me dijo Juan yo acepté y me voy a ir para allá y voy a aceptar la oferta que nos hicieron y se fue y yo fue pucha estoy recibiendo un carro lo construimos hermano ya el tuyo está que llega ¿cómo así? sí hermano me voy me ofrecieron todo bueno las cosas que pasaron posición etcétera y bueno se fue pero yo creo que que yo no me voy es porque yo tengo plena seguridad en lo que nosotros estamos construyendo acá muchachos y eso les va a pasar se los cuento porque es proceso no se nos van a ir personas a mí se me han caído equipos muy bonitos y muchas veces el que tú crees que va a ser tu imperial probablemente termine pues saliendo pero si tú te mantienes las cosas van a suceder y eso es lo que yo veo de los brasileros yo veo a Daniel Uchoa yo veo a Tiago Brito yo veo a Evandro incluso a Lucas a Luis Raúl ¿cuánta gente se les ha ido a los equipos? ¿cuántos líderes fuertes han tenido? pero ellos continúan con la fe intacta y por eso no trabajan solo por dinero trabajan por un propósito grande yo nunca voy a vender mi vida en una empresa que yo sé que voy a soñar con los sueños de la gente para que terminen defraudados yo quiero un negocio sólido que me permita construir sobre bases serias que me permita tener algo que yo pueda decir pues pucha mi escalera la puedo poner en este muro y pase lo que pase aquí no se va a mover esa escalera aquí va a soportar mi vida hoy no lo ratificaron entrando productos de más consumo masivo de sobrantes cosas de tan fácil rotación y tanto acceso eso es lo que va a poner en los estratos sociales unos hasta los estratos sociales seis productos en la mesa para que la gente pueda consumir comprar vender y tener ingresos adicionales y cuando yo empiezo a entender eso pueden ponerme la propuesta que quieran porque créanme muchachos que no sé por qué pero me han llegado propuestas de muchas compañeras mías pero yo tengo muy claro lo que nosotros estamos haciendo acá y se los digo con toda certeza yo sé que aquí en esta compañía me tarde 10, 20, 30 años voy a ser titán pero no por el dinero sino por la satisfacción de ver que van a haber millones de familias con nosotros ganando también dinero y tener una mejor calidad de vida y pues obviamente uno aquí también goza muchachos no les voy a hacer mentiroso uno pasa bueno uno viaja uno se disfruta el proceso porque todo es parte de la vida no todo es trabajo yo también trabajo durísimo obviamente ya en esos viajes uno trabaja y ustedes veían yo era acostándome tempranito en el crucero y jalando a Felipe para que no se quedara en la fiesta con nosotros para que nos pudiéramos levantar al entrenamiento con Evandro el otro día me tocaba hacer alguna otra cosa para poder estar presente ahí y mirando cómo podíamos estar porque uno también trabaja en esos viajes pero muchachos la calidad de vida que uno se da cuando se decide hacer las cosas bien es impresionante la primera vez que yo viajé fue este resort es un resort que hizo el sistema Z a través de la línea de Tiago Burito y Daniel Uchoa que nos llevaron a Recife y yo allá conocí a Tiago y a Daniel Uchoa personalmente compartí con ellos en ese resort y ese día cogió a Tiago Burito y sacó su celular yo le dije hermano yo quiero ver que es verdad todo eso que ustedes hablan muéstrame tu cheque abrió pantalla era 15 del mes y allá va más de 250 mil reales y yo pues pucha 15 del mes y este mañana tiene 250 millones de pesos metidos en esa cuenta yo cogí ese celular mío hice el video grabé mandé a los equipos empecé a subir creencias después de ese viaje que fuimos tuvimos el crucero llegamos al crucero el crucero más grande y lujoso del mundo yo vi una fiesta de brasileros eran 10 mil 500 como no yo no sé cuánta gente era porque era la vez que no fueron dos cruceros sino uno el año 2019 yo creo que no sé si ustedes estuvieron allá Andrés o Daylon yo sé que sí eso fue una cosa impresionante yo veía por todo lado imperiales y conocía a uno y que pasaba el otro y que no sé eso fue para mí una cosa de locos ver la energía de esa gente las fiestas la energía la amabilidad la nobleza de los brasileros como nos atendían como nos recibían como los nuevos internacionales o sea fue una cosa gigante conocimos a Sandro conocimos a Eduardo Fraya conocimos a toda la gente del corporativo ver cómo eso crecía llegar al siguiente crucero con el equipo duplicado la primera fuimos seis la segunda fuimos como 19 o 20 y este año pues ya que pasó ya tenemos más o menos 55 calificados del equipo al crucero o sea que ya el próximo marzo tenemos 55 que ya calificamos más todos los que logremos calificar o sea que yo aspiro que el equipo de nosotros podamos estar llevando por lo menos unas 150 personas ese crucero porque ya tenemos una experiencia y sabemos cómo lograr esas calificaciones entonces muchachos ver ustedes cómo la gente se enloquece y vive unas experiencias que nunca han visto o sea yo ese crucero fui fue este que está acá estamos todos en pijama primera vez que montaba en avión primera vez que montaba en avión primera vez que montaba en avión Juan David primera vez que esta niña montaba en avión yo ver que gente lo miraba uno con los ojos aguados y decirle hermano ¿qué es esto? o sea primera vez que salgo del país y salgo a un crucero y salgo a una cosa tan lujosa y salgo a ver este confort de ver esta vida y que la gente pueda abrir su panorama del mundo y ver que es merecedor de cosas más grandes que simplemente estar en Malambo Atlántico en una calle despavimentada comiendo yuca y huevo todo el día como me decía Edwin ese día yo hermano pues aquí hay cosas grandes por hacer entonces yo quiero invitarlos a ustedes a que vivan el proceso va a ser duro pero va a valer la pena va a ser muy duro pero va a valer mucho la pena esto le cambia la vida a cualquiera a mí me la cambió me sacó de la crisis más impresionante en la que estaba hoy estar en una estabilidad económica muy hermosa muy bonita ya poder tener tiempo disposición saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer elegir decirle a Andrés hermano cuenta conmigo en ese espacio porque yo tengo la disposición de poder elegir mi horario y no no hermano qué pena me toca trabajar hasta esa hora o no ya uno puede tener una libertad muy diferente ya puedo ir a un restaurante y decir hoy quiero pedir no sé un solomito y mañana puedo pedir pechuga hoy por ejemplo me pedí un domicilio porque me antojé de nachos y aquí tengo todavía el guacamole qué pena que lo demuestre eso pero hay un restaurante aquí muy rico que se llama Oaxaca que es mexicano y me pedí unos burritos esta tarde y un bowl de nachos delicioso y todavía me queda la mitad del guacamole pero porque se me da la gana y yo lo puedo hacer en este momento ya no tengo que estar pensando en mi billetera no tengo que estar pensando en el estrés y apenas soy doble diamantelito imagínense que apenas soy doble diamantelito y esto apenas empieza en Colombia ahora imagínense qué pensar un imperial de eso o quién pensar en dos estrellas de la vida o cómo estará la situación económica de Evandro en este momento ay Dios no tengo para pagar los servicios ay huepucha imagínense o sea qué puede estar haciendo pues o sea ya tú en ese nivel cuánta gente estás inspirando a crecer y ahí es donde vas a ser un líder coherente porque tú vas a estar demostrando con el ejemplo lo que haces hay una frase muy célebre que dice pues es mejor enseñar a pescar que regalar pescados y en este negocio totalmente tú le vas a enseñar a gente a ser autónoma en su vida financiera y a saber apalancarse en un vehículo tan poderoso como Ginoé para poder cambiar su vida tú aquí no vas a ser por nadie y te lo recomiendo no hagas nada por nadie simplemente dale las herramientas dale la guía dale el acompañamiento dale la fuerza y dale el ejemplo y así vas a hacer que la vida de la gente cambie porque si tú haces por ellos ellos no van a hacer nada se van a recostar en ti y tú vas a ser un esclavo pero si tú le ayudas a la gente a través de tu ejemplo y eso me lo ha enseñado mucho Pipe porque lastimosamente yo no sé si es que se oye un poquito más falto de carácter pero yo muchas veces la gente de mi equipo soy muy venga muchachos movámonos hágale mire le falta un combo paloro pégale hágale mi hermano metámosle saquecitas Pipe no Pipe dice hermano el que quiera ganar billete nos vamos para adelante y chao y se quedó y a esa forma ha formado líderes más fuertes en su equipo de liderazgo personal que incluso los que yo he formado por eso porque él les da las herramientas y los suelta así se hace así es hermano paso a paso como un bebecito le explica las cosas y para adelante últimamente he hecho mucho de eso y gracias a Dios he desarrollado también personas muy poderosas pero eso es un negocio de eso muchachos tú tienes que ser una persona autónoma tú eres un consultor independiente de GinoD no eres un empleado de GinoD y si tú entiendes eso desde hoy y empiezas a actuar por ti por tus sueños eso va a ser lo que va a hacer que muchas otras personas a través de tu ejemplo de tu disciplina de tu disposición de tu enfoque puedan cambiar sus propias vías ese es el mensaje más grande que les quiero dejar hoy más en un momento tan espectacular como este estamos en el primer mes fuerte comercialmente hablando del año que es marzo y tenemos todo para correr y para que aquí a diciembre muchachos tengamos una vida totalmente cambiada totalmente transformada yo quiero que podamos hacer una lluvia de diamantes de imperiales que yo viaje al eje cafetero a donde sea que toque viajar y que podamos hacer cosas locas y con un montón de gente que tengamos una vida totalmente diferente y que podamos compartir historias y reírnos de momentos trágicos y tristes y decir pucha lo logramos muchachos pasamos por eso y hoy en día estamos viviendo la vida que nos merecemos y realmente la vida que queremos entonces eso es un poco lo que les quería compartir y mostrarles que a través de la pandemia muchachos hoy somos más fuertes ya nos dimos cuenta que en el mismo día podemos volar miren aquí estamos 76 personas conectadas en un solo espacio en un momentico yo no me tengo ni que mover de la casa para estar con ustedes y por qué puse eso porque en un solo día podía hacer reuniones por todo lado estas dos niñas estaban conmigo en Barranquilla pues yo estoy prácticamente ya radicado en Barranquilla estoy casi 15 o 20 días en Barranquilla otros 10 o 12 días acá y así estoy y pero ese muchacho estaba en Bogotá ese estaba aquí en Medellín ese estaba en yo no sé dónde estaba esta gente también estaba en La Guajira yo simplemente virtual lo estaba haciendo entonces ¿por qué les muestro eso? porque hoy la pandemia nos entrenó a que nosotros tenemos un negocio extremadamente fácil de desarrollar coges un link lo mandas por Whatsapp se conectan y pum ya tienes una presentación coges una persona le metes a tomar un café se senta quieres hacer una reunión de equipo mandas un link con tu gente lo reúnen le das una información de valor aportas en sus vidas y sigues es un negocio que ya es mucho más dinámico y la pandemia mucha gente le dio miedo pero como dicen por ahí entre muchos mientras unos lloran otros venden pañuelos y si tú eres una persona proactiva y una persona emprendedora siempre vas a ver las ventajas de cada momento y creo que la pandemia nos preparó para poder llegar a este momento a conseguir ese Lamborghini a poder ser titanes de esta empresa a poder ser ejemplo de millones y poder inspirar a millones de millones de millones de personas a que realmente con un vehículo como este no el Lamborghini como Gino de pueden cambiar sus vidas como mucho nos lo dijo Danilo al principio él es un hombre de pocas palabras no es una persona digamos no es un líder con una fuerza energética como pueden ver un Lucas Batistón y un Daniel Uchoa pero fue un líder muy sabio que nos supo decir las palabras que entraron en nuestra mente de la forma correcta y que gracias a eso que nos dijo hoy en día pues yo creo que mi convicción mi creencia y mi fuerza en este negocio es así y espero poder haber dejado algunas cositas en las mentes de ustedes muchachos que puedan usar este espacio estos minutos que pudimos hablar para que puedan llevar su negocio a otro nivel para que ustedes a través de esta historia pues no muy trágica realmente fue más divertida y dinámica pues que puedan también llevar a entender que cualquier perfil puede hacer esto muchas veces les voy a decir el último consejo no invitamos a gente por prejuzgar ese man ya por ejemplo el hijo de ese man ese man tiene plata y lo que sea ¿a qué voy a invitar a ese man si ese man no le ha interesado y me duro de marketing ya está quemado y Valentina lo rojo imagínense que hoy en día yo amo esto y lo hago con el corazón que usted se consigue un loco como yo que haga esto a muerte por no haber hecho una llamada usted perderse la posibilidad de tener un titán debajo o bueno un titán no un pelado loco así como yo debajo porque usted le dio pena llamarlo no le dé pena de nadie no le dé pena de coger ese teléfono y entre más alto apunte más rápido crece su red entre mejores perfiles usted tenga más dinamismo le va a dar a su negocio porque hay una cosa que se llama el nivel de influencia de las personas y entre mayor influencia tenga la persona que usted invita más rápido va a desarrollar equipos fuertes hoy tengo una niña conmigo que es dueña de una empresa importante aquí de construcción en Medellín no tiene ni idea de network marketing pero todo el mundo la conoce como una excelente mujer de negocios y ha metido como 12 combustibles este mes ¿por qué? porque tiene creibilidad en la gente no le importa quién es ay no pues que ese man tiene mucha plata no le va a poner cuidado a eso hoy nos firmamos otro ganadero un señor adulto que la gente diría y ese man para qué va a hacer network marketing así medio montañero ¿sí? ¿qué hablaba de don Juan? bueno no ¿cómo estaba ahí? así pero el hombre le encantó el negocio y arrancó hoy con nosotros en el negocio y nadie le quería decir nada ese man y cada vez que él nos decía no Juan tiene que ser con vos porque yo no soy capaz y la pelada que lo invitó medio le dijo tres palabras y dijo me encanta ese negocio eso es consumo masivo eso se puede vender eso lo movemos en los pueblos en las veredas hágale montámosle y se metió al negocio el hombre no prejuzgues a nadie tú no sabes una llamada ¿cómo puede cambiar tu vida? así que les hago un llamado a la acción a que cojan esos teléfonos a que llamen a todo el mundo propongan el negocio porque su misión es simplemente compartir esto usted no le tiene que interesar si la persona va a entrar o no es compartirla ya cada persona tomará su decisión si entra o no entonces con eso quería terminar muchachos muchas gracias por el tiempo muchas gracias por haberme invitado por la confianza espero haber sido aportante en mis comentarios en mis palabras y bueno Daylon Andrés muchachos muchas gracias por la invitación de verdad y bueno mil gracias wow espectacular hermano yo estoy impactado bueno yo no me esperaba menos veniendo de usted hermano realmente eres eres un duro fue fue para mí muy muy edificante muy interesante conocer un poco más de tu historia y hubo algo que tú comentó que a veces uno hace el negocio y pasa el tiempo vamos conociendo personas vamos creciendo uno sabe el precio que ha pagado para llegar donde está y uno va olvidando y uno va olvidando de algunas cosas y yo siempre digo a todos a todos no solo de mi equipo pero siempre que encuentro alguien que me pide un consejo alguien que me dice Daylon que tengo que hacer para crecer en mi opinión yo creo que la cosa más importante que tú tienes que hacer para llegar al rango que tú quieras llegar es no olvidar el día que tú empezó y dijiste una cosa hermano que estás con Nachos ahí ojalá me invite un día a Barranquilla para que comamos comida mexicana los mexicanos conectados Dios mío pero dijiste algo muy importante y que me acordó de cuando yo empecé porque la gente me pide Daylon ¿cuáles fueron tus motivos que te hicieron aguantar el inicio? porque el inicio es difícil yo dije uno tal vez el gran motivo mío de cuando empecé era que yo quería llevar mi abuela y mi mamá o sea mi familia ¿cierto? hoy ahí con luz también yo quería llevar mi familia a comer en los restaurantes que ellos quisieran comer y pidieran lo que ellos quisieran pedir de la carta sin mirar el precio eso era mi mayor motivo hermano eso era mi mayor motivo y tú me tú me acordó de eso y realmente eso me emociona mucho porque yo me acuerdo que en las primeras reuniones cuando todos 18 me decían que no en un día cuando nadie quería comprar mis productos y yo tengo este guardado hasta hoy ¿no? este aquí me hizo ganar mucha plata esta es la traducción del 212 yo lo tengo hasta hoy aquí como un souvenir cuando nadie me compraba hermano yo me acordaba de lo por qué yo había empezado eso y por qué yo hacía eso con tanta fuerza que era por ese motivo entonces muchas gracias hermano de verdad muchas gracias que Dios te bendiga grandemente hermano que este triple diamante te llegue pronto y el imperial porque se lo merece parce y que tú llegues al titán de verdad que tus sueños te cumplan y hermano cuentas con nosotros cuentas conmigo cuentas con nuestro equipo vamos con toda porque realmente todo que ha por venir es demasiado grande o sea muchas gracias hermano de verdad gratitud total a ti gracias a ustedes hermano muchas gracias de verdad y siempre la orden siempre a disposición espectacular diamantes alguien quiere hablar los teléfonos de ustedes los micrófonos de ustedes abiertos amor por favor hola Juan muchas gracias yo le dije a Andrés donde me dijo que invitamos yo le dije Juan Bustamante yo fui la de la idea de invitarte porque yo conocí un poquito tu historia no así tan a fondo como hoy y yo le decía a él exactamente lo que tú estabas diciendo ahorita de que es muy importante en este espacio tener perfiles diferentes entonces necesitábamos así un perfil como el tuyo que llegó a tener mucho después bajó se quebró y llegó a este negocio entonces muchas gracias de verdad por compartir este tiempo con nosotros sabemos que estamos en cierre sabemos que ustedes están corriendo ahí esperamos imperiales de esta línea de ustedes este mes estamos ahí orando por eso porque nosotros los queremos mucho a todos ustedes de Medellín somos Zetas somos hermanos y cuenten con nosotros lo que necesiten muchas muchas gracias por esas palabras y vamos a sacarlos y ustedes también necesitamos que el eje crezca también con fuerza muchachos y todo Colombia todo Zeta internacional y a Elon también necesitamos poner este man en otro nivel ya pusimos a Danilo por allá arriba necesitamos a Elon también arriba así que juntos vamos a meterle a eso así es así es Juan yo quiero aprovechar y no hermano una alegría una alegría nosotros estamos faltaba ¿no? faltaba este espacio contigo acá hemos participado y ustedes son una familia ya estuvo Felipe acá estuvo Daniel tienes que venir acá estar acá con nosotros a nosotros nos encanta lo que hacemos y eres una inspiración y el mismo perfil que tú tienes ¿cierto? o que la gente a veces se asusta es lo que a veces pasa conmigo la gente ve a un empresario y dice no yo no voy a hablarle porque para qué si ya tiene todo y no eso no es así nosotros tenemos otros sueños metas cosas para cumplir vidas para cambiar y este proyecto realmente es impresionante así que gracias por compartir tu historia cada vez más cerca cada vez más unidos cada vez más fuertes así que vamos por el imperial y nos vamos a pegar todos de este equipo y vamos todos para adelante muchas bendiciones y vamos para adelante tú sabes que cuentas con nosotros cuando quieras en la orden con lo poquito mucho que podemos hacer ahí estamos no yo aquí ya me recargué voy a dar plan hasta las 3 de la mañana así es bueno listo no sé si alguna otra persona quiere darle un saludo Dylon o ahí ya cerramos pues ahí está Felipe conectado no sé si él quiere hablar un poquito hola 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 mi Dylon ¿cómo estás? Juan hermanito cuando yo vi la foto el flyer y te vi ahí yo dije todo el mundo tiene que estar conectado yo también igual que Tati conocí tu historia cuando recién empezó la pandemia ustedes se pusieron el aso al hombro cuando empezó la pandemia todo el mundo estaba desesperado Daniel Corrales Juan Bustamante Felipe Jiménez César Jiménez Andrés Vázquez todos se unieron somos Zetas y ustedes se pusieron liderazgo al hombro y te quiero agradecer por eso te quiero felicitar tu historia es inspiradora eres un guerrero gracias por marcar ese camino para todos por estar aquí conectado contándonos contándonos tu historia pero más que una historia también es como una mentoría y eso nos inspira a todos los líderes que estamos empezando que sabemos que el camino no es fácil pero sabemos que va a valer la pena va a valer la pena si realmente somos los valientes de aguantar cuando el camino se pone duro los duros ponemos el camino y tú eres un duro Juan te felicito Dios te bendiga también cuenta con nosotros para lo que necesites y bueno Dylon a ti también gracias que eres un referente para todos nosotros Tati Andrés a todo liderazgo gracias un millón de gracias Dios los bendiga a todos me dejaron cargadísima energía acá yo me voy a dar candela de verdad que sí gracias por todo ese triple diamante sale hoy bueno mis amigos muchas gracias a todos por la conexión felicitaciones por la conexión realmente el miércoles es un día espectacular y hoy de verdad era especial entonces felicitaciones a todos muchas gracias vamos con toda amigos estamos en cierre entonces ¿sabe lo que tenemos que hacer mañana? mañana es día de dar planes tenemos que hacer las cosas pasar porque nada va a pasar si nosotros no tomamos acción ok entonces que quede ahí en la cabeza de todos ustedes el llamado a la acción que hizo Juan con todos nosotros vamos es para arriba bueno ya ustedes saben o sea enfoque total en este cierre porque es el primer cierre brutal de verdad del año 2021 de todos que van a venir entonces es muy importante que hagamos eso en grande ok un gran abrazo a todos estoy a la orden los quiero muchísimo chao chau chau